¿De qué color ocupas? Son para pintar de blanco los lapisados. ¿Marcatexto dices? No, porque el marcatexto es este. Ah, ok. Mañana que vayamos a la papelería lo escoges. Ahí lo pides. En la mañana dejé a Marco a la escuela. Me vine y me tomé un jugo de zanahoria que mi esposo ya me había preparado. Y ahorita me estoy comiendo un sándwich de jamoncito, aguacate y tiene quesito. Por acá está el queso. Esto es lo que voy a desayunar. Y más al ratito que termine de desayunar me voy a ir a cambiar esta blusa. Traigo abajo mi sostén, pero es de color beige y no me gusta cómo se ve. Así que me lo voy a estar cambiando porque voy a salir. Tenemos que ir, voy a ir a hacer una cita para mi gatita. Que ya le toca que la revise. Y también para algo muy importante que le voy a hacer a mi gatita porque estoy entre sí y entre no, pero más bien sí. Pero primero quiero investigar. Primero voy a investigar a ver si es la clínica donde voy a ir o no sé cómo se le llama hospital clínica de gatitos de perros. Pero es en el bienestar animal. A ese lugar voy a ir para que me orienten a ver si está bien lo que voy a hacer. Y si sale bien todo, pues primeramente Dios ahí le voy a llevar después de que le haga esta cita. Pues bueno, nada más voy a desayunar y al ratito nos vemos. Vamos, ya me estoy alistando, me voy a echar las pestañas que no tengo nada de ganas. Hoy amanecí, no sé por qué, amanecí con mucha flojera, con ganas de no hacer nada o más bien sin ganas. Y este, ayer me dolían mucho los huesos, me tomé el jugo de zanahoria y siento que eso me lo quitó. A lo mejor me faltan vitaminas. Me estoy tomando mis pastillas que me recetaron la doctora hace como 4 o 3 meses. Que se llaman plenitud. Y esas, este, me están ayudando mucho. Pero no sé por qué tengo mucha flojera. Pero no, me la voy a quitar, ahorita me la voy a sacudir. Porque tengo que llevar este, no, no tengo que llevar. Tengo que ir a la cita para hacerle la cita a la gatita menina. Si no le hago la cita, después se me complica y pierdo más tiempo. Y me la voy a lamentar y voy a decir por qué no lo hice. Mejor de una vez. Me voy a poner un poquito nada más así. Para darme poquito como brillo a los labios para que me vea bien. Y ya si me ven por ahí, si alguien me ve o algo, me ven ya como más animada. Porque si no me pongo bilé. Todos los labios pálidos. Las pestañas todas caídas. Mis pestañas siempre son como caídas de aguacero. No me gusta. Pero me las enchino y ya queda como que ya estoy más, este, más alegre. Así ya, miren. Ya un poquito ya. Ahora, pues vámonos, ya estoy lista. Voy a relajar unos tres minutitos. Mi cerebro lo voy a trabajar un ratito para ver qué es lo que voy a hacer. Y ya, este, continúe con mis cosas. Este, no me voy a llevar la gatita. Nada más me voy a llevar mis cosas. Mi bolsa ya la listé. Ya le puse dinero porque no tenía ni un quinto más que 20 pesos. Ese nada más me alcanza para irme, pero para regresar no. Ah, otra cosa que está lejos a donde voy a ir. Hay dos panteones, para lo que sea, hay dos panteones aquí en Cancún. Y conozco un panteón donde iba a María la Escuela antes, en la preparatoria. Ahí está cerca su uno y el otro no lo conozco. Dicen que está nuevo. No lo conozco y parece ser que hasta allá está. Estuve buscando en el teléfono, en Google. Estuve buscando la dirección y está en el otro panteón, en el nuevo. Que no sé cómo se llama. Nada más dice panteón. Sí dice, pero se me olvidó, no me recuerdo cómo. Decía, pero hasta allá está. Y ahorita voy a preguntarle a un taxista cuánto me cobra porque ya todos lo subieron aquí. Subieron todos los pasajes, la comida, todo. Así que voy a preguntar cuánto me cobra porque yo de repente yo nada más llego y le hago la parada al taxi. Y le digo, llévenme a tal lugar. Y ya cuando estoy allá ya me cobran bien caro y hasta me enojo yo. Pero yo tengo la culpa porque tengo que preguntar primero, antes de subirme, cuánto me cobra a tal lugar. Y si me conviene, pues me subo y si no, no. Y voy a preguntar también en la ruta a ver si me dejo una pecera o un camión. Y aunque camine, aunque sea unas cuadras, ya se me hace más fácil para ir y para llegar. Porque si no pregunto, pues no. Como dicen, preguntando se llega a China. Preguntando se llega a donde tú quieras ir. Preguntando se llega a Acapulco, a Francia, a Nueva York. Pero bueno, hay que pagar el pasaje. Ya cambié el comedor de este lado porque allá de aquel lado, pues sí se me hacía más lejos para llevar la comida. Que no está tan lejos, ¿verdad? Está muy cerquitas. Pero aquí ya lo puse de este lado para que quede más cerquitas de aquí del refrigerador y de la cocina. Ahorita voy a estar limpiando todo esto. Voy a lavar este plato donde desayuné. Aquí tengo un poquito de arroz con leche que casi ya no tiene. Lo voy a vaciar. Voy a lavar todos estos trastes. Y también este que está aquí, esta cacerola, la voy a lavar. Ya no me fui a Bienestar Animal porque hablé por teléfono y dije, voy a hablar otra vez para preguntarles. Porque la primera vez que hablé me dijeron que tenía que ir a hacerle la cita a la gatita. Que tenía que ir personalmente. Entonces volví a hablar para hacerle la cita y me dijeron que, ¿cuántas veces tenía la gatita? Le dije que cuatro meses porque la quiero llevar a que la esterilicen. Estábamos pensando aquí en la familia, platicamos todos. Mi esposo, los niños, platicamos y decidimos que mejor sí la vamos a esterilizar para que no tenga gatitos. Porque es pesado, es mucha responsabilidad y la economía no está muy bien como para tener muchos gatitos. Y pues tenemos que darles de comer, limpiarlos, comprarle la arenita. Y tiene que tener una comida especial, no nada más cualquier comida porque sus órganos se le perjudican. Así que pues es caro. Decidimos que la vamos a esterilizar. Y llamé y me dijeron que, ¿cuántos meses tenía la gatita? Le dije que tiene tres, tres meses va a cumplir el 23 de este mes, de enero. Y me dijo que hasta los cuatro meses. Así que dije, bueno, me voy a esperar. Ya que cumplea los cuatro meses, ya voy a hacerle la cita para llevarla. Así que ya no voy a ir, ya mejor me voy a quedar aquí en la casa a cocinar, a lavar mis trastecitos. De todas maneras, no tenía muchas ganas de ir, pero pues ya se me pasó este día. Pero hice algo productivo de hablar por teléfono y ya saber qué es lo que voy a hacer. Pues aquí voy a estar grabando los trastes. No tengo nada importante de hacer el día de hoy. Más que la comida de todos los días, que siempre eso nunca se termina de estar cocinando. Voy a hacer una comida que siempre nos ha encantado. Fíjense que nos encanta mucho el pollito. Le voy a poner yuca. Ya lo he hecho en otras ocasiones. No les voy a mostrar cómo lo voy a preparar porque ya lo he hecho en otras ocasiones. Ya nada más se lo muestro cuando ya lo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también de este lado de encima le puse cebolla, ajo y sal de grano. Le voy a poner estos trozos de yuca, así grandes. Y también le voy a poner estos trozos de coliflor. Ya me serví mi caldito, serví poquito pollito y le puse mucha yuca, miren, todo esto es yuca. No me acordaba que tengo aquí masa, que ya tenía, dije me voy a hacer unos sopes y no me acordaba. Ahorita ya saqué el queso porque voy a estar haciendo unos sopesitos y quiero hacer una salsita también para comerme este... Se me antojaron así unos sopes con mi caldito y voy a tomarme... Yo creo que una agüita de limón, voy a ver ahorita. Voy a amasar nada más la mitad y la demás la voy a poner en el refrigerador porque mi esposo cuando llegue se los quiero hacer fresquecitos. Miren, aquí tengo dos jitomates, le voy a poner jitomate y cebolla. Yo le pongo un diente de ajo a la licuadora con dos jitomatitos y chile, un chile, ya le puse un chile... Habanero. Habanero, gracias. Chile habanero entero, cebollita, ajo, sal y me gusta el jitomate así en crudo, queda muy buena la salsa. Papito, yo pensé que no se me iba a inflar. Ahora sí, disfrutamos sopes provecho. Bueno, pues ya comí bien a gusto, ya almorcé. Ahora sí me voy a poner a hacer mi quehacer, voy a lavar estos trastes, pero los voy a lavar rápido en un 2x3, va a estar así limpios. Listo, ya terminé. Me tuve que ir a cambiar mi pantalón porque se me mojó de esta parte de aquí, como me queda aquí del lado donde... Bueno, está bajito el zinc donde lavo los trastes y me llega aquí y pues se me mojó toda esta parte de aquí de mi pantalón. Y pues ya me cambié porque no quiero quedarme así toda húmeda. Voy a continuar haciendo mis labores aquí de la casa, ya cambiadita, ya estoy lista para trapear. Y bueno, primero voy a barrer y luego trapear y sacudir un poco. ¡Gracias! 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 Es bien tarde, ya son las 3 de la mañana. No, las 2, ¿verdad? A la 1. Pues yo siento que ya son como las 2, 3 de la mañana porque ya tengo sueño. Pero me puse a ver películas, programas y la verdad que estuve bien relajadita aquí sentada en el sillón. Ahora no hice nada de, bueno, de más que hacer, más que lo que les mostré, lo que les grabé. Y llegó mi esposo, cenamos, nos trajo pizza, estuvimos cenando la comidita que hice, lo que preparé. Bien, y pues ya ahorita ya nos vamos a ir a dormir. Estoy con mi niña aquí. Hola. Y todavía estamos aquí platicando un ratito. Y pues ya nada más voy a estar un ratito aquí. Vamos a estar un poquito platicando y ya me voy a ir a dormir porque ya es bien tarde. Mañana tengo que hacer cosas, tengo que traer mi mandado porque ya no tengo mandado. Y pues hasta aquí voy a dejar el video. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Las quiero mucho, que Dios me los bendiga y que pasen muy buenas noches. Nos vemos. Bye, bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina